Iker Iturbe, ¿cómo estás? Estoy bien, bueno, mejorando, mejorando, pasando mal momentos, pero bueno, de poco a poco ya una semana ya mejorando y espero que siga así, siga mejorando, pudiendo entrenar dentro de poco y unirme a mis compañeros. Respecto a las últimas informaciones, ¿hay alguna novedad sobre tu estado físico, sobre realmente hay un diagnóstico claro o no? En el momento no, estamos esperando la última analítica y a partir de ahí me imagino que deberán tomar decisiones, ¿no? El tratamiento que estoy siguiendo ahora mismo me está yendo bien, pero obviamente quieren saber exactamente lo que tengo y a partir de ahí me imagino que me dirán por dónde ir a hacer el tratamiento. Descartado en principio el diagnóstico inicial, luego se habló de artritis, ¿tú exactamente qué es lo que sientes? ¿Qué dolores tienes? Lo único que sí que son todos los articulares, de lo que han dicho y han dejado de decir, de momento no hay nada seguro, entonces bueno, ni se descartan ni se confirma nada, ¿no? Entonces bueno, más o menos ahora mismo, aparte de las sensaciones que tengo yo y que les puedo decir a los doctores, tenemos que esperar. ¿Para cuándo crees tú que pueda volver a jugar o al menos poder volver a entrenar? No sé, pero lo antes posible. Gracias.